Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Condado de Hope, bienvenidos a otro episodio de Far Cry 5. Como siempre, darte las gracias por estar aquí al otro lado de la pantalla. Vamos a continuar con esta historia. Seguimos donde lo dejamos. Personalmente hace bastante que no grabo, así que perdonadme si estoy un poco pescado con el tema. Y de la historia, obviamente sé que estamos en la zona de Faith, estamos yendo a por ella, por supuesto. Pero primero estamos haciendo... Bueno, creo que me dirigí aquí para hacer una de las misiones secundarias de... Ay, secundarias. Misiones principales de estas de aquí, ¿vale? Entonces, no sé si tenemos alguna misión en marcha. Vale, nos dieron esta. Tendencia suicida. Merle sabía desde el principio que la secta no tramaba nada bueno. Recupera su todoterreno, enfrenta los sectarios en el taller. Hombre, esta estaría guay. Vamos a seguirla. Lo que pasa es que está a tomar por saco, tío. Y lo que haría sería... ¿Por qué voy con un lanzacohetes? Entrar aquí y desbloquear todas las misiones. A ver. Perdón. Vamos a mirar. ¡Hostia, tú! Espérate, espérate. ¿Tenemos algo? Oh, mira, sí, sí. ¿580 pavos? ¿En serio? ¿Coño? A ver, espérate. Objetos. Vender botín. No tenemos nada. No, ropa no lo paso. A ver. Objetos. Tengo 3 de 3. Chaleco 1 de 1. Tengo que ponerme al día 3 de 3. 0 de 3. Tal, tal, tal. 2 de 3. Vamos a comprar una. Mision perfonante pistola. Mision perfonante subfusil. No. Esto ya tengo todo, tío. ¡Hombre! Flecha explosiva. Eso creo que... Ya tengo, ya tengo. ¡Hombre, esto! Cohete de racimo. Ese cohete se hace una zona de racimo explosivos por momentos en los que... Si no, no es prioritaria. Y esto es de racimo incendiario. ¡Hombre! Este mola, tío. Lo que pasa es que esto es más caro. ¿Por qué? Un cohete de racimo que produce un incendio. Considero un infierno en la tierra. Vamos a probar. Vamos a probar esto, tío. Bueno, seguimos con el... A ver, un momento. No. ¿Cómo era el inventario? Mirad si hace tiempo que no juego. Que no sé ni cómo era el puto inventario. Ah, con la Q. Espérate. Vale. Entonces tenemos esto. Ahora encima hay munición de lanzacohetes tal cual. Venga, vamos a... A ver. ¿Más cosas aún? De un tipo llamado Fini. No. Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Vaya, por Dios. Ahora Fini está con la secta. Nos ayudó a crear... El gozo. Parece ser que está en el invernadero, Yeso. Antes era un lugar precioso. Hace... Mucho. Ahora sirve para que Fini cultive su veneno. Solo son campos de esas flores. Terribles. Solo. Estaba pensando que... Si por un casual fueses allí... Y quemó los campos, ¿no? Apuesto a que Fini volvería a toda leche aterrorizado. Hay una misión muy parecida en Far Cry 3. Que es cambia... Cam... Que es quemar los campos de... De hierba o no sé qué era. Era algo así muy parecido. Ten un buen día. Igualmente. Los pumas de la prisión no hacen más que hablar maravilloso. Vale. Eh... Tenemos esta abierta. Vamos a abrir las otras. Vale. Aquí tenemos... ¡Hombre, sheriff! La peregrinaje. La peregrinaje. ¿Qué has tenido que hacer? Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios. Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Me gusta. Me gusta esta, eh. Salvación. Me gusta la misión, tío. Y luego ahí tenemos... ¿Tienes pinta de ser de la secta? ¿A quién le dices eso? Bueno, tú. El zurullo que no falte. Bueno, no está. Vale. A ver, ¿dónde está el otro? ¡Ah, aquí arriba! Vale, vale, vale. Espera. ¿Dónde coño? Por así. Eh, ¿qué cojones? ¿Dónde está la escala de aquí? Vale, a ver. Me ha gustado el de la salvación, eh. ¡Hombre! A ver, dime. Oye, perdón por lo de antes. No estuvo bien. Todos te dirán que se me da bien hacerme la dura. Pero por lo demás, necesito practicar. Empecemos de nuevo. Hola. Me encanta la camiseta que me llevas. ¿Qué? ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto, para no verla. Es Joseph Seed, el padre. Faith ordenó a sus fieles levantar ese espanto de cemento para sus peregrinaciones. ¿Has visto a esos pobres desgraciados marchando hacia la estatua? Horrible. ¿Me la harás detonar? Hay que derribarla. Así que venceremos a los santitos de que su puto padre no es Dios. Es un hombre normal y corriente. ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro. Hostia, esto mola mucho, tío. Esto mola mucho, tío. Esto va a molar que te cagas. Vamos a hacer eso, tío. Vamos a ir, además, en helicóptero. ¿En serio, tío? ¿En serio aún se tienen que ver estas cosas? Me parece increíble. Pensaba que estas cosas estaban solucionadas. Pero me parece increíble que aún pase eso. Bueno, que se le pase. Bugisoft, como decían por aquí. ¿Ya han pensado que esto habían solventado esas cosas, tío? Bueno, pues nada. A ver, a ver si ahora no me caigo fuera del mapa. Váyatela, tío. Hostia, casi que no tengo escudo. ¿En serio, tío? ¿Qué es? Porque al caerme... ¡Eh, eh, eh! Sal de aquí. Joder, espérate. Vamos a... ¿Lo tengo todo completo? Vale, ahora sí. Venga, va. Vámonos para allá. Pillaremos el helicóptero. ¿Dónde estás? Creo que está aquí. Esa misión de la estatua será una pasada. Ya verás. Vamos a extender y descender. Venga, va. Bueno, tú. Vámonos para allá. Espérate, que yo no sé si es allí. O primero tengo que ir a algún sitio diferente. ¿Por qué no me sale...? ¿Por qué no me sale...? Esta, vale. Vale, vale. Yo creo que será una pasada esta misión. Lo que pasa es que será complicada. Complicadilla, tío. Pero bueno. Nadie dijo que fuera fácil. Cuidado que aquí hay gente. Tal vez vayamos por aquí. Pero va. ¡Tenemos compañía! No la líes, eh. Venga, va. Vale, yo aparcaría el tema aquí. Bueno, un poco en el medio del camino. Bueno, no sé. Porque si tengo que... Aquí. Da un miedito, Faith. Me da un miedito. Sé que puedo... Me puede dar una misión. Pero si ahora hablo con ella o algo. ¿Quién no será gilipollas? Destruyó la estatua del padre. Joder, qué fácil, ¿no? Vale, espérate. Cuidadito. A ver, ¿con qué vamos? Vamos. Ah, bien, yo sin el arco. Tócate los huevos. Hombre, sí. A pistolezazos no creo que lo tire. Pero bueno. Vamos a mirar primero a marcar si... Que enemigos habrá un huevo. Bueno, yo no sé. Supongo. Bueno, tú. Joder. Vaya tela, tío. No me había fijado en esto. Vale, ahí tenemos a uno. ¿Puedes...? Es que tengo miedo de que... A ver. Tienes blancos a la vista. ¿Puedes atacar allí? Dispara. Pero a la cabeza, ¿eh? Muy buena, tío. Ahora caerá abajo y lo verán. Puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te vayas. No, que me he equivocado. Vale. Tengo que mirar bien los enemigos, tío, que hay aquí. Es que de momento me parece que es muy raro que no vea a nadie. ¿Dónde está esta peña que grita, tío? Espérate, a ver. Espérate, vamos a ir por aquí. Vamos a ser cautelosos. Quiero subir un poco, tío. Quiero subir por aquí. Ah, que estos son míos. ¿En serio? ¿En serio? Mata a los miembros importantes para ganar puntos de resistencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo mereces. Bien. Cuidado que está ahí este. Deja y disparar, anda. Ole. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo puedo parar esto, tío? Que es que me, 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 me... Todos somos ángeles. No puedo. Bueno. A ver, supongo que de alguna manera... Nos llevará de vuelta al jardín. No sé, a ver. Aquí no podemos entrar. Tiene que haber alguna manera... Vale. Ya veo la manera. Suerte que tenía el RPG también. No sé si es así. Es que no tengo ni idea. Lo único que sé es que si lo hacemos... Vamos a hacer mucho, mucho daño. Y vamos a cabrear... Bastante. Menudos huevazos. Menudos huevazos que tenemos los dos aquí. ¡Uh! Vale. Vale, vale. Cuidado que vienen. ¡Abajo! ¡Buen tiro! ¡El regalo de la vida! ¡Hostia! Vale, novato. Has llamado su atención. ¡Buen tiro! Me han dicho que los santitos han enviado refuerzos. Ten cuidado. Vale. Hombre, nada de esperar. No se iban a quedar de brazos cruzados. Hombre, tal vez molaría... En lugar de ella, ahora... Llamar a Nick. ¿Os parece? Ya sabes dónde encontrarme. Venga. Gracias, tío. Tía. No, tío. Perfecto. 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 Tenemos un helicóptero por ahí. Ellos no lo compartían, codiciaban. Rechazaron nuestro jardín y cojón pierdo. La gente fue reemplazada por la codicia. La hermandad. Por el individualismo. Regalar se convirtió en coger. Y nosotros... Cuidadito. Pasamos a ser ellos. Que no son de estancia. La avalicía. Cargo contra el pecado. Una pila que infectó el mundo de media insatisfacción. Y así comenzó el ciclo de excesos y purgas en el que se encuentra atrapada la humanidad. Supongo que es arriba. Conflicto. Par. Y de nuevo... Ha faltado un pelo. Me alegro de seguir conmigo. Bueno, tú. Ho, 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 ho. Adiós. Uf. Eso ha sonado a bengalas de... De... De emergencia, ¿eh? A ver si podemos destruir... No sé dónde disparar más aquí. Ah, vale, vale, vale. Pues me parece que poco van a vigilar ya. ¡Joder! Tu obra se ve desde la prisión. Adiós a ese gasto inútil de cemento. ¡Ya! Si quieres causarles más problemas, tengo una idea. Guarda una copia de los discursos de Joseph dentro de ese bicho. Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos. Que aprendan lo que pasa. Si te metes con la gente, equivocada. Exacto. Esto mola. ¿Coño? Vale. Buah, esto se va a convertir, ya verás. No será tan fácil, ¿eh? Vale, tenemos a Nick ahí. Tenemos ahí a Nick. Vale, a ver. A ver, las palancas. Espérate, sube. ¿Te has dicho? Venga. Que pareces tonto, tío. Vale. Chaleco, genial. Hostia, se ha quedado sequísimo, tío. A ver, espérate. Es arriba. ¿Qué me ve? ¿Qué coño me ve? A ver, espera. Tengo que subir, tío. No sé cómo. Estamos cerca, dispersaos. Mirad alrededor del edificio. Ah, vale, espera. Mira arriba. Unos helicópteros van hacia ti. Mierda. Pues lo tienen claro conmigo. Voy a guardar, tío. Bueno, no sé. No, ahora no me permite. Vaya puto amo, tío. Nick, chaval. Me parece que ha tirado un helicóptero. Han enviado a más santitos a por ti. Ten cuidado y cárgatelos. Por supuesto. ¿Qué te piensas? Abajo. Las patrullas dicen que van para ya más helicópteros. Atención. Por aquí, ya lo veo. Veo lo que has hecho. Hola. Sé lo que estás haciendo. No estoy enfadado, pero sí decepciono. ¡Vamos! Mis hombres vendrán para demostrarte mi disgusto. ¡Vamos! Más arriba. ¡Contacto visual! ¡Lo he perdido! ¡Ahora qué! Ah, vale, no. Lo has tirado abajo, campeón. Lo has tirado abajo. Vaya puto grande, tío. Venga, arriba. Arriba. Más arriba. ¡Haré una paspada! ¡Uf! Vamos a ver qué hay aquí. ¡Va, vamos! ¡Va, va, 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 va. Fuerza por tu vida. A ver. Bueno, 250 pavos. No está nada mal. Arriba. Arriba. Uf, como mola, tío. Ya verás. Ahora después tendremos que bajar por la tirolina. Estoy seguro. Eso me recuerda... ¿Quién coño me ve? Uf, me recuerda a las torres de Farcay 3. O a los campanarios de Farcay 4. A ver. Dame eso. Qué grande, tío. Vaya puto grande. A la mierda. Tu puto libro santo. Hostia. Vale. Ha molado. Sí señor, sí señor. Muy, muy chula, tío. Hemos hecho... ¿Qué has hecho? Sus palabras. ¿Eres consciente de lo que me hará? Bueno. ¿Podemos subir más? Hostia, estoy flipando, ¿no? Estoy flipando. Ha sido una hermosura. Joseph Seed se va a cagar de miedo. Faith ya debe de estar temblando. Tendrá que responder por el libro grabado y la efigie derruida. Ya verás. Ya verás. Vale. Perfecto, Nick. Y Nick genial, eh. O sea, en realidad todos los... Esta es una Franco, ¿no? Sí. Bueno, no quería hacer esto. Vale. 30, 12... 21 bajas, eh. El perro, tío. Bueno. Es el segundo. La primera es esta. Luego tendremos que llamar a Grace, tal vez. Porque si no, mal. Vale, va. A ver. Vale, gente. Disculpad. Llamada de teléfono. A ver. Vamos a mirar la de salvación. Que me ha molado muchísimo también. Vamos a... Ya sabes dónde encontrarme. Vale, está a 2.000 kilómetros. Tenemos algo cerca de ahí. No. Voy a tener que... Teníamos un helicóptero... ¿Seguirá ahí? Ah, mira, sí. Está aquí. Bueno, espero que no me pase como antes. ¡Eh, eh, eh! ¡Coño! Cuidado, eh. Cuidado, que no me había fijado yo en esto. Espérate, espérate que voy. Espérate que voy. A ver. Ah, pero está jodido. No me jodas. Bueno. A ver. ¿Dónde está el que... Notas que me está disparando aquí? ¡Debas! ¿Hay más? ¿Qué coño están? ¡Mira cómo ha quedado la estatua, tío! Cállate, anda. Ya está. Mira, me piro, tío. ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Debas, flipao! Hostia, tío. ¿Me llevo un colocón? Que es pa' flipar. Ah, vale. Espérate. Mi helicóptero está por aquí. Tengo que pirarme de aquí antes de que... Tengo un viaje más chungo aún. Mira el ciervo. Ahí a su rollo. Ah, mira. Este es nuestro helicóptero. Preciado. Esos no se colocan, ¿no? Estos van tal cual. Te doy la bienvenida. Ay, grande, tío. Ya sabéis, cada cierto tiempo, según lo que influye en la historia, pues te quitan. O sea, te raptan y tienes que hacer lo que ellos te dicen. Te hemos invitado a nuestro hogar, a nuestro corazón. Confía en la senda y hallarás las respuestas que buscas. La senda. También había una senda en Farcay 3, tío. Y en Farcay 4 también había. Siempre hay una senda. ¿Qué coño? Un cervatillo, tío. Pero con cuernos de adulto. Mira, se me ven las pies. Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. Es la causa por la que luchamos. No hay más que verte. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser fuertes. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior... verán lo que hemos construido aquí, en el Nuevo Edén. El amor. Y vendrán... para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Dizme... que estoy loco. Pero al levantarte cada mañana... ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. Así es nuestro mundo. Así. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. Comunidades destrozadas. Separadas por... muros. Levantados por líderes impotentes. Matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Los... los humanos somos débiles... y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción... y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder... y elijo actuar. Literar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar... debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. a ser muy protegidos... en el jardín. Puedo salvarte. Si tienes fe. Me encanta. De verdad, me encanta. Me encanta como... como te narran la historia, tío. Es... muy bueno, tío. La historia de la familia No, no, no. No, no. No, no. Abre los ojos. Dale, atres la línea. Venga, venga. Venga, deja de luchado. Venga. Venga, déjate. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Bien. 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 Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a Vuelve? Se supone que Grady. ¿Y dónde anda Grady? Joder. Bueno, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la cesera. Vamos, que teníamos una tonelada de gozo encima, ¿no? Vaya cena, tío. Esta vieja prisión es un enclave cojonudo. Ah, qué bueno, tío. Me gusta mucho, tío, este Far Cry 5, tío. El gozo. ¿Qué es eso del gozo? Vale. Vale, perfecto. Bueno. Venga, va. Vamos a ver si podemos... Es lo que nos ha dicho... Claro, claro, tío. Tenemos que ayudarlos. Ellos nos han salvado, tío. Oh, ¿y esto? La gente tiene un hogar seguro, gracias a ti. Ah. Me dan pasta, tío. Vale. Mira que nos lo han dicho. Cuidado, porque si Faith te llena de gozo, no vas... Si no tienes la mente fuerte y tal, vas a... Lo vas a joder. O sea, te vas a perder. Y eso lo ha hecho. Vaya grandes, tío. Vale, vamos a hacer esto... Venga. De lo otro no he gastado nada. Pues venga. ¿Tenemos algo de botín? No tenemos nada. Vale. Me gustaría ir a la zona esa. Vale. Está justo aquí. ¿Tenemos un helicóptero? Sí, tenemos un helicóptero. Entonces vamos a ir para allá. Lo sé, lo sé. Si soy un puto crack. Pensáis. Me parecen que son unos personajes súper bien logrados, tío. Los de... Los de este Far Cry, tío. ¿Ya veis? Muy, 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 muy logrados, tío. A ver la estatua. Quiero ver mi obra. Pues que no hay. Bueno, mira, ahí hay los restos, tío. Genial. Ey, ¿y este helicóptero? Este es de los míos. No, no es de los míos. Vale. Pasando. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un puesto. ¿Qué coño? ¿Acaba de spamear un lobo delante mío? Un lobo lleno de gozo. Ah, pero este es bueno. Madre, que los parió, tío. A ver, tío. Eres muy pesado. Sube. Tú soy malo de cojones también, ¿eh? Madre. Venga, ya está, hombre. Da por saco, cogoño. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos eso? No sé si hacerlo, tío. Bueno, va. Vámonos. ¿Qué necesita hacer exactamente? Porque depende de lo que tenga que hacer, pillaré. Vale. La misión de tortura me hace el luchador resistente. Ah, líder para hacer mal. Vámonos. Vamos con esto. Va. Ya cogeremos el lanzacohetes más adelante. Sí, cambiamos. Mira, aquí tenemos un guad, parece. Uh, cuidado. Tenemos dos. Menuda la que os cayó aquí a los tres, chaval. Ni os visteis venir. Nada, tío. Vale, genial. Vamos a pillar esto. A ver, un momento. Tenemos que ir... Bueno, sí. Campo a través. Hay un lago ahí, eh. Cuidadito. Tal vez nademos, eh. Bueno, tú. Adiós. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Y ahora iremos directamente allí. Venga, va. Que antes me he parado ahí a hacer el toto y no debería... Bueno, no debería haber. Ha salido así, ha salido así. Vamos a ver cuál es esa misión. Como mola, tío. ¿Qué coño me habla? ¿Es Faith? Vale. ¿Qué coño me habla? Joder, macho, en el agua, eh. Lo has dejado. Vale. Vamos a mirar de qué se trata esto, tío. Está todo el puto bosque o todo el puto valle o lo que sea eso. Todo el condado llenado de esa música. Madre, tío. Una fogata, tío. Curioso. No había visto una fogata en el... Creo aquí. A ver, vamos a mirar aquí. Cuidadito, eh. Cuidadito, ahí tenemos uno de alarma. Ubicación descubierto. La miseria. Vale. Aquí me iría muy bien el arco, tío. Vamos a hacer una cosa. Llamaremos al... A Doggy. A ver. Venga. Sí. ¿Está por aquí? Ahí está. Por ahí. Vamos a marcar más enemigos. Madre mía, tío. ¿Escucháis los gritos? O sea, tengo unos minutos para asegurar la zona. Vale, entonces... Vamos a coger esta. Llegaré en cuanto pueda. ¿Qué coño están haciendo? Voy a moverme. Vamos a meternos por aquí. Cuidadito con los de las alarmas, eh. ¿Puedes verlo? ¿El poder transformador de la fe? Las pobres almas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar iluminación. Hermosa, ¿verdad? Faith. Joder. No quiero morir aquí. ¡Allá voy! Qué mal sitio este, tío. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No quiero morir. Cambio de posición. ¡Hijo de la escala! ¡Avanzando! Recibido. No me ha visto, eh. ¡Es tu final! ¡Nos están atacando! ¡Necesitamos ayuda! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Oye, tío! ¡No me seas ninja! ¡No recules ahora! ¡Retrasado, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Entendido! ¡Cuidado con los árboles! ¡Vamos allá! ¡Saben que estás ahí, novato! ¡Han pedido refuerzos! ¡No, no! ¡Ya! Yo no lo entiendo. O sea, el pavo está disparando ahí a saco y escuchan un tiro silenciado. Es que esto me parece increíble, tío. ¡Venga, va! ¡Fujerme esto, hijos de puta! ¡Ya voy, señor! ¡Suscríbete, hermano! ¡Eh, jefe! ¿Pero qué cojones? No puede ser una coincidencia. Solo tienes unos minutos para asegurar la zona. Entra con cuidado. Puede que tengas... Echo de menos... Echo de menos mi arco, tío. Echo de menos mi arco. Entendido, voy para allá. ¡Cúbreme! Lo que voy a hacer va a ser... ¿No puedo entrar por otro sitio? Es que siempre están a co... A ese, venga. ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¡Pues te jodes! ¡Qué os voy, un pez! ¡Sopla pollas! ¡Cambie de posición! ¡Muérete ya! ¡Ya era hora! ¡Cambie de posición! ¡Qué, muchacha! ¿Acabas con él? ¡Bien! ¡Oh, él se los ha cargado todos ella, tío! ¡Estoy harta de esta mierda! Yo también estoy bastante harto de esta puta mierda. ¡Mierda! ¿Puedes verlo? ¡El poder transformador de la fe! ¡Vale! Las pobres armas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar la inmunación. Hermoso, ¿verdad? Gracias a ti, conservamos nuestra base. Gracias. Tienen que buscar a ese teotista. Que tiene una emboscada. Que es poniendo... Espero que estés listo, novato. Si estamos en lo cierto, la sacerdotisa llegará en cualquier momento. Por ejemplo esto. No sé. Vale. Podemos ponernos... Mata la sacerdotisa de la secta. Voy a ponerme esto porque... El presiento que lo voy a tener que usar. Bien. Salva a los rehenes que quedan. Genial. Buen trabajo en la prisión, agente. A ver... Había uno aquí arriba. Vale. Sí, yo también estoy colocado. A ver, ¿este cómo lo rescato, tío? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? Seguro que esos gilipollas no saben usar un poco. Bueno, tú. ¿Cómo se supone que...? En nombre de todos los pumas, gracias. Espérate. ¿Cómo cojones lo libero, tío? Ah, espérate. ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo libero? Ah, espérate. Tal vez sea... Es que no lo sé. Tal vez sea subiendo eso. No sé. El problema es que no sé cómo liberar a ese. Ah, ya veo, ya veo. Ya veo. Bueno, tú. Que casi lo mato. Vale. Genial. ¿Quedan más? ¿Quedan más? No, no. ¿Qué pasa ahora? Oh. Tite de gozo. Mira, todo el agua llena de gozo, tío. A ver. Pero, a ver, ¿qué más queda? Es que este pavo se ha quedado aquí tonto, tío. Estoy viendo. Se ha quedado nadando aquí. ¿Quién? No molan nada. Sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? O sea. Se ha quedado bugueado aquí. Bueno, tú. Que ahora me muero yo. Sube. Sube. Pero nada más rápido. ¿Por qué me pasan a mí siempre estas cosas, tío? De verdad, yo no lo comprendo. O sea, yo no lo comprendo. Sube. Sube. Bueno, pues no sé. A ver. Me parece increíble que ahora no puedo acabar la misión por eso. Sinceramente. O sea, que voy a tener que pelarlo. Supongo. A ver. ¿En serio? ¿Qué rehenes más hay? Bueno. Pues, gente. Creo que lo vamos a dejar por aquí. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. O sea, no hay más rehenes aquí. Yo no veo más rehenes. Yo no veo nada. Ah, sí. Mira, hay una aquí. Es que no se ven, tío. Ya está. Pues, aquel no tenía que haberlo matado. Perdón. Aquí el sheriff. Me dicen que has acabado con la sacerdotisa de Faith. Parece que has salvado a varios de los nuestros. Y matado a uno. Pumas sanos y salvos. Un gran trabajo, novato. Un gran trabajo. ¿Dónde anda? Mira. Hemos hecho un buen trabajo. Pero ahora, de momento. Te las gracias, novato. Has conseguido encontrar a todos los desaparecidos. Tendré que dejar de llamarte novato. Menuda hazaña. Un trabajo extraordinario, agente. Ese es mi regalo. Servir y proteger. Bueno, bueno, bueno. Poquito a poquito, eh. Vamos avanzando. Pues, gente. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué os parece? Nada, gente. Pues, poquito a poquito nos vamos acercando a Faith. No es fácil. No es una zona fácil. Ahora, lo que es el personaje de Faith es increíble. Sinceramente, me encanta. Y me está dando momentazos. Todo lo que es la historia. Perdón. La historia, lo que es. Me encanta, sinceramente. Y espero, gente, que estéis pasando muy buenos ratos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, os invito a continuar con esta historia. Próximos capítulos que se vendan aquí de este Far Cry 5. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Cuidaos. Y, como siempre, os digo, dadle un buen like si creéis lo que lo merece. Un dislike si no lo merece. Compártidlo con quien queráis. Muchísimas gracias. Y nos vemos de nuevo en Far Cry 5. Saludos. Y hasta la próxima.